¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Lazá! ¡Prospero año y felicidad! ¡Prospero año y felicidad! ¿Qué te pareció? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ya es Navidad, bolas de imbéciles! ¡Imposible! ¡Sacsoldo! ¡Oye! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Un dedo me es suficiente para acabar contigo! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!